Y la explicación, hay mucho nombre, mucha chica, mucha cama, mucho aletar. Vamos tanto con la hoja de ruta. Hay de todo, atención con esto porque es el rey del SMS trucho, Matías. El rey del SMS. Claro, ¿sabes lo que pasa? Debe tener el Movistar a tarjeta, por favor. Porque claro, para ahorrar, el tipo que hace, manda el mismo mensaje a dos destinatarios distintos. Ya le pasó a nuestra amiga Celeste. Y vamos a repasar todas las confusiones que ha tenido nuestro amigo Matías Salé. Ahí está, atención. Arrancamos entonces con Matías Salé, el rey del SMS por dos. Atención, ¿con quién arranca? Qué buen teléfono. Arranca con nuestra amiga Celeste. Que claro, como no la conocía nadie hasta ahora, tuvimos que poner la camiseta de Uruguay para representarla. Celeste. Bueno, es así, Celeste, ¿qué vas a hacer? ¡Qué horror! Celeste, te mando un mensaje a vos y al mismo tiempo con copia a la verdulería. No, ¿cómo? ¿Cómo es eso, Tartu? ¿Qué le ponía? Atención, esta noche vengo rápido del teatro, así que en la ensaladita, hacerme lugar porque hoy te guardo la zanahoria. ¡No! ¡Este sí! ¿Jugaba Chiche Geldo? Mamá mía, mamá mía, mamá mía. ¿Jugaba Chiche Geldo? Sí, sí, claro que sí. Hay más, hay más. Atención, mirá. Otra novia, mirá. Andreita Esteves, por Dios. Le manda mensaje con copia. Dijo, le voy a mandar un mensajito con copia a Andrés Esteves. ¿A dónde? A la carnicería también. ¡Atención! ¿Por qué? Al final, le dijo a Andrés Esteves, ¡tengo la carne dura! ¡No! ¡No, Tartu! ¡Por Dios, Chiche! Todas las copias que hace Matías, Ale, hacen sí. Está todo bien, me están quemando, es así. Perdón, si lo hace Santiago, va al teatro de revistas, Chico, todo bien. ¡Tartu! ¡No entendí la de la carne dura! Más despacio, Vicky no entiende algunas partes, dice, para así. No, Vicky. ¡No entendí la de la carne dura! Bueno, yo ahora te doy. Ahora te lo explicamos. Todo es doble intención, muy simpático. Mirá, otra novia, la niña Loli. Buena onda, la niña Loli. Se confunde, Matías, otra vez agarra el celular, marca mal y que dice, le manda con copia a la veterinaria, atención. ¡Me surge! ¿Cómo estás a cotorra, le dice? ¡Ay, sube! ¡Mordió, morú! Esa cosa es loca. No hay nada valiendo de ver el podido, mía. No hay nada valiendo de ver el podido, mía. Hay de todo, hay de todo. Mirá, ¿quién aparece? ¿Quién aparece y está sentada en la mesa? ¡No, papá, decisión! ¡Otra novia de Matías Salé! No, no, yo no. Vicky Cipolitakis. Conmigo no duró ni dos minutos. ¡Upa! ¿Qué quiso decir? Duró ocho películas de terror. Agarra el teléfono, se equivoca de nuevo Matías Salé. Duró un kilo de largo. Y lo manda con copia a la granja, atención. ¡Mensaje! Con copia a la granja. Un mensaje más largo, eh, atención. A ver, a ver, a ver, a la granja, algo de los huevos. A ver, muy bien veros. Le dice primero. Ajá. ¿Cómo está ese pavo? Ajá. Ay, mi gallinita de Guinea. ¿Por qué no sabés cómo tengo los huevos? ¡No! No hay nada más lindo que la familia. Dios mío, por favor. Y sigue. ¿Qué vamos for y de la copa? No, no estamos for y, señor. Mirá, ¿a quién le manda? ¿Quién más? ¿A quién? Su enemiga íntima. No, estás enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. Agarra el teléfono. Se confunde Matías y lo manda con copia a Lilita Carrió. Sí. No renuncies, gordi. Y que yo te banco, le dicen. Ese estuvo bien. Ahí no hubo nada. Es tremendo. Te digo, está llegando los mensajes. Yo no puedo creer. Dios mío. Bueno, sí, quedan los últimos dos mensajes porque se estaba quedando sin crédito el matu. Mirá. El del mensaje es terrible. Santiago Bala aparece ahora. ¿Qué dice Santiago, no? Santiago. Viejo Cochino. Ahí está. Muy bien, Vero sabe todo. Le dice, Viejo Cochino. ¿Lo manda con copia a quién? A Silvio Berlusconi, le dice. Le dice, Viejo Cochino, invitame a esas partusas con gato. No me importa. Yo pago el precio, le dice. Muy bien. El Indec, muy bien. Muy fino ese también. Muy fino. Muy fino. Muy de salud. Si agarra paga poco si es del Indec. Qué bárbaro. Paga abajo. Cerramos con otra novia. Esto es un despelote, chicos. Tanta novia. Claro, tanta novia. Silvina Escudero. Otra que ha pasado. Nos fuimos para atrás. Se confunde con el teléfono nuevamente. ¿Quién aparece? Por Dios. ¿Quién? Julio César Farsione. No, ¿qué tiene que ver? Por Dios. Aprovechamos para dedicarle la hoja de ruta. A María Verónica y Juana, hija y nietas del presidente de Boca, Jorge Amorameal. Acá está. Se confundió. ¿Qué le dijo? Mirá. ¿Sabés qué? Agarrá la pelota y metémela bien adentro. Matías, ¿qué es lo que estás haciendo con este teléfono? Claro, mirá lo que es este teléfono. Es lo que usa el doctor Villarroel, más o menos. Con razón. Tienes un mensaje nuevo. Tengo un mensaje nuevo. Gracias, Matías. Así ha pasado este. Lo único que te pido, cambiate de plan Andal Full, Negri. Andal Full, porque esto con copia no sirve más. Para ver y para leer. Gracias, Matías.